¿Quién es la banda? Su servidor Chega tu madre Su servidor es Ter MC de la Real Music Land De la RUR Vical Rec Este es un Proyo de lo que vendrán en el CD Memorias de un Poeta Espero que sea de su agrado Y comenten si les gusta o no Y si le hacemos video oficial o no Sé que ya han pasado algunos meses y algunos años Sé que la vida nos ha convertido en unos extraños Ambos continuamos con nuestras propias vidas Y existen cicatrices en donde existieron heridas Sé que hoy tienes novio y yo solo salí con algunas mujeres Y todas ellas no han conseguido ser lo que tú eres Pues tú fuiste alguien importante para mí Lástime que hoy en día ya no te encuentras aquí Hoy me tocó sufrir como nunca lo había hecho Pues si mi pecho ya se encuentra deshecho Hecho de todo para intentar olvidarte Y sinceramente todavía no lo he conseguido Pues nunca dejé de pensarte Estoy deprimido con el corazón partido Pues dime cómo puedo conseguir olvidarte Si todo lo que está a mi alrededor me hace recordarte Ya te he dejado de amar y te comencé a odiar Y aún así baby no te he podido olvidar Pues hoy todo a ti me recuerdo Hoy por eso me siento como una mierda Cigarro tras cigarro se acumulan las cenizas Mi corazón está hecho trizas y tu perfume sigue en mis camisas Ya no recuerdo mi sonrisa pues se fue contigo Cuando te marchaste Sé que el día que decidí alejarte de tu vida me sacaste Créeme que aún no comprendo el porqué tu decisión El porqué luchar por lo mismo no lo tomaste como opción Te diré cuál es la razón de todas mis tristezas Que mis cigarros duran más que tus promesas Pues prometiste que conmigo sería tu futuro Y el pensar que no estaré presente en él es duro Te lo juro que nunca había llorado así Y nunca quise a nadie como te quise a ti Al estilo Jalisco lo olvido quise encontrar y nunca Salgo así va Me trae a ver lo último ya Este es de tres versos Espero que sea de su agrado Comenten Den like y compartan Ya Tú eres sí papá el anticristo